¿Qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, si su coche híbrido es un modelo Ferrari, ahora se podrán ahorrar esta costosa reparación por más de 10 años. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz, el cabalino rampante, presenta dos nuevos programas de garantía extendida pensados para aliviar cualquier avería o desgaste en la planta motriz híbrida de algunos modelos como el SF90 Stradale, que es un modelo de producción limitada, o el 296 GTB que es más asequible que el anterior, incluyendo la sustitución completa de lo que es la batería. Y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, quizá aún es pronto para que se transforma en una cuestión generalizada, pero muy probablemente en la siguiente década se vuelva habitual acudir al taller con el propósito de sustituir la batería de cualquier automóvil híbrido, toda vez que la original que montó de fábrica pierda una parte considerable de su capacidad de carga o presente cualquier otro efecto que impida el uso correcto de la parte eléctrica de estas motorizaciones. Y bueno, este tipo de motorizaciones hoy en día y a la vista de los precios de las baterías nuevas, vienen acompañadas por una cuantiosa factura que habitualmente debe asumir el mismísimo dueño, porque por lo general las averías o desgastes que la motivan suele ser luego de 5, 10 o más años de uso, quedando completamente fuera de las garantías que ofrece cualquier otra firma automotriz. Y bueno, pero la marca automotriz italiana Ferrari no es cualquier firma. Y bueno, los de la marca con cuartel central domicilado Maranello anticipándose a esta circunstancia, acaban de presentar un nuevo programa de garantía extendida para sus clientes y dueños de coches híbridos, como el modelo SF90 Stradale, que es un modelo obviamente de producción limitada, el SF90 Spyder y también sus versiones XX o modelos también, o modelos más asequibles como el 296 GTB o el 296 GTS. Con ellos es posible ahorrarse el coste de esta operación durante un periodo que abarca hasta los 16 años de vida de la máquina. Y bueno, el primero de los programas llamado Warranty Extension Hybrid amplía los 5 años de garantía ofrecido en fábrica por la marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari, para los componentes del sistema híbrido, proporcionándose una cobertura de cualquier reparación del automóvil del coche hasta su octavo año de vida. Y bueno, aquello facilita en aquel octavo año la batería puede reemplazarse sin coste para el cliente justo cuando su degradación debería empezar a acusarse. Y bueno, el segundo paquete llamado Power Hybrid actuaría como una extensión acerca de la extensión anterior, cubriendo cualquier avería relacionada únicamente con la parte motriz híbrida entre los 8 y 16 años de vida del automóvil. Y bueno, así una vez cumplido aquel décimo sexto año, el cliente podrá solicitar el nuevo reemplazo de la batería sin coste garantizando las prestaciones de su modelo Ferrari híbrido que se mantenga en su plenitud por mucho más tiempo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.